Nuestro Dios es un Dios de pactos y una de las características de Dios, parte de su carácter es que Él es fiel para cumplir sus pactos y sus promesas y a veces nos cuesta entender lo que significa estar bajo un pacto glorioso de Dios un pacto que es el mejor que se haya hecho Dios hizo varios pactos con la humanidad hizo varios pactos con su pueblo hizo varios pactos con sus patriarcas pero cuando Cristo vino dice que este era el tiempo del mejor pacto usted está bajo un pacto que está lleno de promesas benditas que Dios te está mirando, esperando para activarlas hoy es un día de activación de promesas de ese pacto porque Dios te quiere preparar para esta primera parte del año o sea, al principio de este año para que vivas un año extraordinario la Biblia lo presenta como el Evangelio las buenas noticias de Dios donde todo eso encierra ese pacto glorioso que hizo con nosotros ahora, en el Antiguo Testamento hay una simbología de este pacto que es el pacto que Dios hizo con David ese pacto nos muestra los muchos puntos fuertes que tiene ese pacto con nosotros y cómo se puede activar esas bendiciones en nosotros a mí me gustaría que usted active las bendiciones de ese pacto y que las active hoy, hoy mismo y que usted empiece a ver transformaciones y usted en su casa que está conectado allí este es tiempo de activar, 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 activar y ver la mano de Dios haciendo algo extraordinario así que le quiero leer lo que dice el Salmo 89 dice dijo el Señor hice un pacto con David mi siervo escogido le hice este juramento estableceré a tus descendientes como reyes para siempre le arranque nomás este pacto bendice a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos por generaciones estableceré a tus descendientes como reyes no como esclavos o como perdidos o como ignorados como reyes se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad y eso produce gran gozo en el cielo porque el versículo siguiente dice todo el cielo alabará tus grandes maravillas Señor multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad grandioso ver como Dios establece y sigo leyendo desde el versículo 8 donde Dios dice que implica este pacto para David y dice leemos el 8 y después salto ya directamente a los versículos donde habla la implicancia oh Señor Dios de los ejércitos donde hay alguien tan poderoso como tú Señor eres completamente fiel usted está de acuerdo o sea un pacto es importante pero un pacto donde el que lo hace es completamente fiel entonces es un pacto en el que usted puede estar seguro usted puede confiar sigue diciendo desde el versículo 19 empieza a describir dice hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión y dijiste he levantado un guerrero lo seleccioné de la gente común para que fuera rey este pacto que Dios hizo con David y que representa el pacto que Cristo hizo con nosotros dice que Él toma gente común para convertirla en reyes la Biblia en Apocalipsis dice y nos has levantado un pueblo nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios así que el pacto está asimilado así y dice he levantado a un guerrero o a una guerrera acá hay guerreros y guerreras y ahí también conectados hay guerreros y guerreras he levantado un guerrero lo seleccioné de la gente común para que fuera rey y Él dice encontré a mi siervo David y lo ungí con mi aceite santo en ese momento a diferencia del pacto actual Dios estaba buscando gente con corazón correcto por eso dice he encontrado a David un hombre conforme a mi corazón he hallado a David Él en forma natural por su búsqueda de Dios y por ser un adorador constante tenía un corazón alineado con el de Dios lo cual no era común ni es común hoy es más la Biblia declara siempre que el corazón humano antes de ser redimido es un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas pero Dios encontró un corazón especial en David así que encontré a David un hombre conforme a mi corazón y lo ungí y ahí comenzó el pacto quiere decir que la clave para tener un un toque de Dios que active el pacto en nosotros es el corazón es la naciente está en el corazón entonces he hallado a David ahora hay una diferencia no importa con qué corazón Dios nos encontró está el Espíritu Santo para transformarnos conforme a su imagen y a su gloria para que todos podamos tener un corazón disponible en ese momento Dios encontró a uno que era David hoy Dios nos encuentra a todos no importa como estemos todos tenemos la oportunidad de ser activados a ese nivel de corazón con Dios para ser ministrado transformado así que encontré a mi siervo David y comienza a hacer cosas no se olvide que lo que estoy leyendo es palabra de Dios y la palabra de Dios está equipada con poder para los que la oyen y la creen si usted la está oyendo y la está creyendo usted ya va capturando lo que está escrito acá porque puede ser para usted si usted lo toma y así que encontré a alguien conforme a mi corazón hoy vamos a orar para que Dios haga que su corazón esté totalmente alineado con el corazón de Dios para que usted active todas las promesas de Dios sobre usted y dice lo encontré y lo ungí con mi aceite santo lo primero que Dios hace con aquel que elige es regalarle el toque de su espíritu el manto de respaldo para todas las cosas el manto de unción que cambia su carácter le enseña a manejar su economía le enseña a administrar su familia le enseña a conocer a Dios un pacto en el que puede demostrar una unción es un toque de Dios que le ayuda también a mostrar a Dios en otros lugares y dice con mi mano lo mantendré firme y con mi brazo poderoso lo haré fuerte cuando Dios toma a alguien bajo ese pacto como el que estamos nosotros ahora en Cristo dice con mi mano lo mantendré firme y con mi brazo como dice con mi brazo poderoso lo haré fuerte y el Señor me daba esta imagen toma a David o al que él eligió o lo toma a usted y dice con mi mano lo mantendré firme yo me imagino una mano enorme sosteniendo a David así o sosteniéndolo a usted así lo agarra acá le salen los dedos de Dios así acá un dedo por acá y te sostiene y dice mi mano te mantendrá firme no importa que la tierra se mueva que te soplen que te empujen que venga que quiera venir una inundación dice mi mano lo mantendrá firme y mi brazo poderoso lo hará fuerte quiere decir que mientras te está sosteniendo lo que hagas con tu brazo Dios lo hace con el suyo él te está sosteniendo y en este lado está sosteniendo una espada como David él agarra la espadota gigante y lo hace fuerte a David entonces cuando David revoleaba la onda con una con una piedra de 25 gramos para tirarle a a golear Dios Dios con su brazo poderoso estaba revoleando una piedra de dos toneladas porque dice con mi brazo haré poderoso lo que hagas lo que uno hace Dios pone su mano encima y lo hace mucho más poderosamente entonces parte del pacto es que Dios te sostiene para que no te caigas y con su brazo te hace fuerte en todo lo que hagas ¿sabes el año 2021 que vas a tener después de un respaldo así del cielo sobre tu vida? ¡Aleluya! dice sus enemigos a los elegidos así que yo podría decirte tus enemigos no te vencerán ni te van a dominar los malvados eso es no va a haber esclavitud no te van a dominar no te van a dominar los malvados y tus enemigos no te van a vencer si estás viviendo bajo ese pacto aplastaré a tus adversarios frente a ti y destruiré a los que te odian te quiero mucho por las dudas te aviso porque Dios dice destruiré a los que te odian wow ¿sabe el respaldo de Dios es eso? no solamente está controlando lo que hacen que no me hagan daño que no toquen la niña de sus ojos sino que cuando está conmigo está mirando ¿qué sienten los demás conmigo? por ahí alguien no te hace nada pero te odia y ya se las va a empezar a ver cara a cara con el Señor se va a tener que enfrentar y es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo dice la palabra aleluya sigue diciendo 24 mi fidelidad y mi amor inagotable te acompañarán pacto de Dios con David lo mismo Dios dice en el pacto del Evangelio mi fidelidad y mi amor inagotable te acompañarán Dios dice si alguno me niega yo lo niego él pero si alguno es infiel yo sigo siendo fiel porque mi fidelidad te acompañará siempre dice el Señor y con mi autoridad dice Dios crecerá en poder con mi autoridad crecerá en poder quiero avisarte que a partir de este año vas a ver un poder creciente de Dios operando en tu vida y en tu familia extenderé su gobierno fíjese que hay una alineación triple en esto no quiero marearlo pero este es el pacto de Dios con David pero también es un un mensaje profético mesiánico porque lo que está hablando tiene que ver con el pacto que hizo con Cristo para la obra que él hace muchas de las cosas que dice no corresponden a David sino que corresponden a Cristo y a la obra de Cristo entonces cuando habla de este pacto habla del pacto con David habla del pacto con Cristo bajo el cual estamos y habla del pacto con usted dice así extenderé su gobierno sobre el mar y su dominio sobre los ríos habla de Cristo pero también sobre David que él extendió los dominios de Israel a lugares que parecían inaccesibles pero también habla de usted y dice no le voy a poner límites ni mares ni ríos ni nada voy a extender tu gobierno si Dios te hace rey también te da autoridad para gobernar y dice y él clamará a mí y tú clamarás a mí dice Dios tú eres mi padre mi Dios y la roca de mi salvación este pacto que Dios hizo con David en realidad está hablando más claramente del pacto de Cristo con nosotros bajo el cual usted está y dice que nosotros decimos tú eres mi padre mi Dios y la roca de mi salvación usted es cristiano dígale a Dios por favor conmigo yo lo voy guiando frase por frase no porque no lo sepa decir sino para coordinarlo como director de orquesta ¿sí? dígale a Dios fuerte a través de su barbijo tú eres mi padre ¿sabe qué? la gente no puede decir eso o lo puede decir sin que sea real pero los que hemos aceptado a Cristo ahora hemos sido recibidos como hijos así que dígale tú eres mi padre mi Dios y la roca de mi salvación amén aleluya lo convertiré en primogénito dice lo convertiré en mi primer hijo varón le está diciendo te daré la primogenitura ¿qué implicaba la primogenitura? varias cosas varios privilegios pero el principal de ellos es que el primogénito recibía el doble de la bendición y el doble de la herencia cuando usted está en pacto y Dios dice te prometo que te voy a bendecir usted dice Señor yo quiero que me bendigas el doble porque me diste primogenitura Señor así que Señor cuando vas a regalar bendiciones familiar yo quiero el doble Señor aleluya dice le voy a dar mi primogenitura ¿saben? la doble porción del espíritu es parte de la doble herencia que usted le puede pedir al Señor ¿qué le parece? y escuché a alguien decir yo quiero la doble porción perfecto igual que Elías no, no, no yo quiero la doble porción de Elías que ya era doble así que no se achique créale a Dios porque Dios dice que Dios va a hacer eso ¿amén? dice le daré la primogenitura y será el rey más poderoso de la tierra habla de Cristo habla de David y habla de usted lo amaré yo lo pongo en primera persona porque usted está recibiendo esta promesa para usted usted está bajo el pacto te amaré y te daré mi bondad para siempre te amaré para siempre y te daré mi bondad para siempre Dios está diciendo algo increíble voy a ser siempre bueno contigo voy a ser siempre bueno contigo ah con todo el mundo Dios es bueno no, no, no la palabra dice hicieron enojar su santo espíritu y se les volvió enemigos dura cosa es caer en manos horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo no, no, no Dios no es que con todos es bueno Él se manifiesta dice pero contigo te amaré para siempre y te daré mi bondad para siempre caminar bajo ese pacto es vivir bajo el favor de Dios constante vale la pena caminar bajo el pacto de la sangre de Cristo vale la pena conocer el Evangelio por eso dice conoceréis la verdad ¿cuál? el pacto el Evangelio y la verdad te hará libre dice mi pacto contigo nunca tendrá fin nunca me aseguraré de que tengas heredero porque tu trono será interminable como los días del cielo el pacto de Dios con David que está profetizando el pacto del Evangelio con nosotros dice me encargaré de que tengas siempre heredero sentado en el trono uno dice después de mis hijos mis nietos y los demás seguirán siendo cristianos se mantendrán cristianos después de varias generaciones parte de mi pacto dice Dios es que siempre habrá en cada generación habrá heredero de la unción que yo te di pase lo que pase siempre va a haber gente no cristiano sentado en el trono en cada generación en tus hijos habrá alguien sentado en el trono en tus nietos siempre habrá alguien sentado en el trono que sea luz para todos los demás de esa misma generación es glorioso cuando Dios hace un pacto porque Él es tan grande que alcanza hasta nuestras generaciones tu trono será interminable como los días del cielo el Señor está hablando que no hay límites de extensión de la unción que logres y de caminar bajo las promesas de Dios eso traerá bendición sobre una interminable cantidad de generaciones debajo tuyo después dice pero si se apartan de mi ley los bisnietos los tataranidos tuyos o tus hijos o alguien se apartan de mi ley los voy a corregir los voy a castigar dice la palabra que somos castigados para que no seamos condenados con el mundo el castigo no es que un padre te echa de la casa eso sería un juicio el castigo es un te pega un tirón de orejas para que aprendas a ser mejor para que te corrijas y para que no nunca te quedes fuera de la relación con Dios Dios dice si alguno se descarrila de tus descendientes lo voy a corregir y hasta los voy a castigar con vara si hace falta pero dice pero jamás dejaré de amarte ni de amarlos a ellos ni de cumplir la promesa que hice ellos siempre van a estar bajo la misericordia y bajo el amor de Dios constante me da mucha paz saber que mis hijos mis nietos y los que vengan debajo estarán siempre bajo la misericordia de Dios por la elección que yo hice de caminar bajo el pacto de Dios de caminar bajo el evangelio poderoso del reino de estar bajo ese pacto de amor que Dios hizo con nosotros tus decisiones de hoy te bendicen van a bendecir tus años van a bendecir el resto de tu vida y van a bendecir a tus descendientes uno detrás de otro y siempre habrá gente sentada en el trono de autoridad y Dios siempre se acordará de ti diciendo mira este se descarriló pero lo voy a ayudar a volver por amor a él o a ella que hicieron ese pacto con el cielo Dios dice que él restaurará esto jamás dejaré de amarlo ni de cumplir la promesa que le hice alguien tiene que decir un amén que haga ruido de victoria ahora como puedo vivir la plenitud de ese pacto para que se cumpla todo en mí y para que se cumpla todo en mis hijos y en mi descendencia cuál es la clave de la elección de Dios para el pacto que es lo que halló Dios cuando halló a David él le miró el corazón la Biblia dice que los hombres los humanos miramos lo que está delante de nuestros ojos cómo se para cómo se viste pero Dios mira el corazón y Dios encontró a David con un corazón conforme al corazón de Dios en el Evangelio que es un mejor pacto Dios nos encuentra con cualquier corazón pero nosotros podemos hacer y abrirnos para que el Espíritu Santo haga que nuestro corazón sea corazón conforme al corazón de Dios ahora si se hace por el poder del Espíritu Santo ¿quién lo hace? ¿lo hace él o lo hace usted? ¿el Espíritu Santo viene y te cambia el corazón o vos tenés que hacer ajustes? both ambas cosas las dos cosas hay que hacerlas ¿cómo es eso? es un trabajo en conjunto Espíritu Santo yo te abro el corazón Señor te doy permiso para que vengas a transformarme me quiero exponer en tu gloria me quiero exponer ante tu gloria para ser transformado conforme a la imagen de tu gloria y que hagas una obra en mí pero yo seré obediente para hacer el trabajo no es él aunque él dice tomaré su corazón de piedra y le pondré un corazón de carne es la obra de Dios es la parte sobrenatural pero es un trabajo en conjunto el Espíritu Santo está al lado tuyo en este mismo instante cuando pisé acá y empecé a predicar tuve la visión del Espíritu Santo parado al lado tuyo pero no está así todo todo impecable de blanco como flotando en el cielo está remangado parece con ropa de trabajo porque él va a empezar a trabajar con tu corazón para que puedas activar todas las herencias de las promesas de Dios para vos y para tu familia y para tus hijos y él dice si estás dispuesto trabajemos juntos estos serán meses de mucho trabajo no solo afuera no solo evangelizando no solo creciendo sino que va a ser un trabajo muy importante adentro nuestro un trabajo aquí en nuestro corazón el Espíritu Santo está remangado para trabajar contigo y está esperando una determinación tuya decir si señor vamos a trabajar en conjunto y vamos a hacer cambios porque quiero que mi corazón sea como el tuyo como fue el de David quiero un corazón alineado con el tuyo ¿está listo para eso? quiero avisarle que muchas cosas van a empezar a cambiar para bien en este tiempo porque usted ya está bajo el pacto y si no lo hizo póngase bajo el pacto aceptando a Cristo y tome la decisión aquí o tome la decisión ahí donde usted está conectado para que todo lo que Dios prometió se cumpla con usted él no va a dejar de cumplirlo por algo de él porque él dice voy a ser fiel a mi palabra hasta el final ¿amén o no? ahora Dios lo hace con cada persona que tiene el corazón correcto hubo un momento en que Israel se venía abajo en el tiempo de de Elí cuando los hijos de Elí estaban heredando el trono y estaban descarrilados y estaba y Elí no puso carácter para corregirlos el señor le dijo y ahora yo voy a hacer esto esto y esto y lo voy a sacar a tus hijos y se van a morir dice pero yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón no está hablando de David está hablando del profeta Samuel y dice y yo edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días el señor me hablaba y me decía cuando alguien tiene mi corazón no solamente hago el pacto no solamente activo el pacto que hice a través de mi hijo muy parecido pero mejor que el pacto que hizo con David dice yo te voy a edificar casa firme tu familia tu matrimonio los que te siguen los que vienen debajo de ti y andará delante de mí esta promesa me encanta voy a hacer que estés ungido todos los días de tu vida andará delante de mí ungido todos los días todos los días cuando uno tiene un corazón correcto la unción no se pierde no se cae no se enfría no se apaga porque lo que nos hace perder la unción son las maldades de nuestro corazón pero cuando nuestro corazón está alineado con Dios vamos a andar ungidos todos los días desde 2021 y el 22 y el 23 y el 24 el 25 el 26 el 27 el 28 hasta el 2030 y el 40 y el 50 también vamos a estar viviendo bajo la unción del Espíritu Santo aleluya como era el corazón de de David el corazón que Dios encontró y dijo ese es un corazón conforme al mío bueno ese corazón tenía muchas y hermosas características pero que le parece si vemos dos o tres de las más fuertes número uno un corazón que agradó a Dios es un corazón que lo tenía él como el centro del amor David amaba a Dios lo sigue amando pero ahora lo tiene cara a cara David ama a Dios pero cuando él lo encontró lo que más le llamó la atención es que encontró a alguien que lo amaba a él por encima de todo por eso Dios le había dicho a Israel que el primer mandamiento para cumplir la ley era amar al Señor por encima de todas las cosas yo creo que ese fue uno de los mandamientos que más fallaron los del pueblo de Israel en aquel tiempo porque ellos miraban de cuidar que como que no como que hago esto está bien esto se me deja esto no se me deja y se olvidaron del primer mandamiento que era abrir el corazón para amar a Dios con todas las fuerzas David decía en el Salmo 18 te amo Jehová fortaleza mía castillo mío mi Dios te amo te amo te amo te amo el Señor me dice hay tanta gente que me dice dame cuidame ayudame pero a veces hay menos que le dicen todos los días cinco o seis te amo a distinta hora sabe estar enamorado es portarse como enamorado y yo sé que usted está o estuvo enamorado alguna vez y sabe cómo se porta un enamorado la palabra dice me encanta que trabajes mucho para mí pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor como cuando estábamos de novio le puedo decir cuando no hablabas de otra cosa que no sea de tu gran amor que no hacías otra cosa que ir a pasarte el día entero con la persona que amabas ¿si o no? Salmo 116 amo a Jehová porque él siempre me escucha él amaba a Dios y amaba las cosas y amaba las cosas de Dios un corazón que ama a Dios y las cosas de Dios es un corazón que puede activar todo esto dice Salmo 119 en el versículo 97 oh cuánto amo yo tu ley todo el día la estoy meditando no sólo amaba a Dios sino amaba todo lo que estaba vinculado con él he visto personas que creen en Dios y vienen a recibir un milagro o vienen a recibir fuerzas pero no aman la iglesia no aman encontrarse con él no aman adorar en el pueblo de Dios no aman servirle ¿no? el Señor dice un corazón correcto es un corazón enamorado de mí y de mis cosas no sé si le pasó que estando de novio usted está pensando en él o en ella así ay mira las fotos y piensa y por ahí encontró que usted le levantó el pañuelo que se le había caído y no no se lo devolvió y está en la casa y y le da besito al pañuelo y lo tiene acá porque ama lo que la pertenencia el que ama a Dios ama su casa el que ama a Dios ama el servicio el que ama a Dios ama el mensaje de él el que ama a Dios ama su palabra uno está enamorado de él y de todo lo que tiene que ver con él espíritu santo yo te pido yo te pido que empieces a remangarte y a trabajar con nosotros señor y que crees en nosotros un corazón que te busque y que te ame señor que amemos tus cosas por encima de todo lo demás señor así como el amor al dinero es la raíz de todos los males el amor de Dios es la raíz de todas las bendiciones y las cosas preciosas que Dios tiene para entregarte el que ama a Dios dígale te amo dale un aplauso al cielo por esa palabra aleluya que otra cosa encontró Dios en el corazón de David que David tenía un corazón noble él no quería la maldad a veces era tan noble que hasta parecía sonso su hijo quería quitarle el trono le estaba haciendo la guerra le estaba matando a sus soldados él tuvo que huir para que su hijo no lo mate y cuando envió al ejército dijo por favor traten bien al muchacho en el salmo 51 donde él demuestra la humildad que tenía también dice Dios dame un corazón limpio dame un corazón puro Señor y que un espíritu noble me sustente espíritu noble me sustente el corazón de ese hombre era noble saben una de las cosas que pocos se ven en las enseñanzas en los púlpitos y en las clases es aprender a tener un corazón noble que significa nobleza una persona noble significa que es alguien que actúa de buena fe sin ninguna maldad o doble intención dice algo noble alguien noble que carece completamente de maldad o de doble intención dice el diccionario esa es la nobleza la nobleza es un corazón que es transparente es genuino no esconde segundas intenciones no esconde maldades ocultas en lo que hace me da demasiada tristeza y a veces me enoja ver cristianos con segundas intenciones que están tramando que están armando que están especulando a ver lo que pueden lograr si le dan si le quitan si hacen sin maldad sin maldad alguien que te saluda bien porque hiciste algo que le gustó a tu vecino a tu líder o a quien sea y si un día no lo lograste te cambia el saludo ese no es un corazón noble un corazón noble tiene todas todas las actitudes de alguien que ama a los demás y los considera mayores a sí mismo un corazón noble significa que no está escondiendo cosas saben a veces dentro de la vida cristiana se mete la 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 política evangélica no yo quiero estar más cerca del pastor no voy a hacer una cosa acá para que él ven por favor sáquese de encima porque se podrá acercar al pastor pero se va a alejar de Dios un corazón noble no anida traiciones no anida dobleces hay personas que traicionan y dicen bueno ahora Dios me va a usar no entendiste nada porque Dios usa al que tiene corazón limpio conforme al de él poco se enseña sobre la nobleza porque este mundo está enseñándonos a ser cada vez más astutos pero una astucia sucia no una astucia inteligente la astucia es tenga un corazón noble y pégese a Dios porque él lo va a defender porque él va a hacer lo que deba hacer sea buena gente por dentro ame perdone restaure otra actitud que había en el corazón de David que hace que hace que la unción venga sobre usted y se active que era diligente en el libro de los hechos habla de como Dios lo reemplazó al profeta al rey Saúl por él y dice quitado este por Saúl les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero la gente negligente el corazón negligente retrasa las promesas de Dios frena las promesas de Dios frena las bendiciones de Dios quiere decir que Dios no solamente quiere que tengamos un corazón bendecido poderoso noble lleno de amor por él sino que también hagamos tenemos que hacer ¿hacer qué? buscarle estar con él servirle diligente cuando él nos manda hacer algo cuando él nos marca propósito encaminarnos es fácil adormecerse en el camino es fácil adormecerse solo aquel que sabe a donde está yendo se mantiene despierto se mantiene activo no vio lo que pasa en los viajes volvimos con mi familia ahora de vacaciones y yo venía manejando el auto salimos todos ay que lindo un buen viaje salimos a la ruta y la ruta y por donde voy y vamos por acá y voy a hacer esto voy a que pase ese camión allá y tal cosa y voy yendo y me doy vuelta a ver mis compañeros de viaje estaban en otro mundo el Señor me dice el que no está manejando su vida hacia donde Dios lo está llamando se adormece en el espíritu y le pasan los meses y le pasan los años el corazón que Dios va a usar es un corazón diligente 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 activo hace las cosas que Dios les manda las hace a tiempo las hace bien el corazón dirigente prosperará dice la palabra así que este es un año para ponerse manos a la obra nos tuvieron medio encerrados todo el año yo no sé cómo será el 2021 pero ahora después de unas largas vacaciones de casi nueve meses que tuvimos algunos bueno todos corrimos los que estábamos en la iglesia trabajamos el doble pero muchas de las cosas que Dios me mandó a hacer no las pude hacer porque estábamos trancados bueno 2021 vamos a arrancar con todo yo le animo a que usted diga Señor mi corazón es conforme al tuyo hiciste el universo en siete días día por día cada una de las cosas según el plan y yo nací para un plan que vos ya trazaste para mí así que voy a abrir los cajones viejos voy a desencarpetar todas esas cosas que me mandaste a hacer les voy a quitar la tierra que tiene encima las voy a mirar y decir Señor aquí estoy para hacer tu voluntad contá conmigo perdoname la dormida perdoname la relajada pero ahora me pongo manos a la obra Señor si tenía el plan de que mi familia se convierta comienzo a trabajar ahora si tenía planeado que iba a activar tal área del ministerio voy a empezar a servirte también si tenía que hacer una cuestión de mi trabajo que la estaba demorando de un negocio de lo que sea me pongo manos a la obra todo lo que me mandaste a hacer lo voy a hacer en este tiempo y lo arranco ahora en el nombre de Jesús no quiero un corazón negligente quiero un corazón conforme al tuyo activo y poderoso 2021 será un año muy activo y muy fructífero para que el que lo toma me tiene que decir un amén si usted lo va a hacer aleluya el corazón de David también fue un corazón humilde si usted lee el Salmo 51 cuando dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado un hombre que pedía un corazón limpio un hombre de quien Dios dijo este hombre camina de acuerdo a mi corazón cuando descubre su pecado se arrepiente en serio lo reconoce en serio él fue confrontado con su pecado o con sus pecados por un profeta y si usted lee la escritura no tardó ni un segundo ni un segundo en en arrepentirse al instante dijo Dios te pido perdón y escribió el Salmo 51 sea humilde la palabra dice que Dios al que tiene corazón humilde lo atiende dice Dios si hijo lo que quieras pero el altivo lo mira de lejos Dios ayúdame ¿qué? Dios ayúdame no te oigo viejo corazón humilde es tan fácil es tan fácil perder la finura de la humildad ¿sabe por qué? porque uno puede seguir pareciendo humilde pero por dentro uno a veces empieza a cambiar sin que se note tal vez en tu casa eras uno más o tal vez hasta el peor en la casa pero ahora los ves y decís esta manga de pecadores que está acá señor mira todos sus ídolos y sus cosas que tienen por ahí no saben lo que yo sé yo soy rey en Dios soy una reina soy un rey en el cielo y soy un sacerdote de Dios Dios me ama a mí soy un elegido no como toda esta manga de pecadores que está acá en mi casa y uno se sube al caballo o usted estaba galgueando con las deudas y cerca a Dios y Dios le permite salir adelante y usted prospera más que todos los demás en su familia o en lo que le rodean y a veces entra ese pequeño orgullo en nosotros que hace daño y nos contamina y por último el corazón de David fue un corazón leal usted quiere activar las bendiciones de Dios sea leal sea leal sea leal descubra las deslealtades que hay en su corazón un corazón que es conforme al corazón de Dios no solo es noble sino que es leal David tenía un corazón leal el rey que estaba sobre él era Saúl un hombre inseguro y de muy pocos valores que al hombre que le dio una gran victoria en la guerra por sentirse inseguro después él lo quería matar injustamente le tiraba lanzas le hizo varias lo persiguió con ejércitos un día Dios se lo entregó Saúl entró al baño en la zona de en Gadi frente al mar negro al mar muerto perdón en la zona del mar muerto un lugar que está lleno de cavernas y había un hueco ahí y entonces le dijo a sus soldados muchachos el deber me llama espérenme y se metió en la cueva la Biblia dice y algo pasó los guardias que fueron con él se durmieron cayeron en un sueño profundo inducido por el Señor y él se quedó solo y entonces vino David se acercó por detrás y los soldados le dijeron es tuyo que le cortas el cogote le vas a cortar que vamos a hacer no voy a tocar al ungido de Dios pero ese hombre es injusto si pero Dios lo puso ahí pero este hombre es un malvado pero Dios lo puso ahí yo no voy a tocar el manto que está sobre ese lugar porque mi corazón es leal y le cortó un pedacito del manto para mostrarle después a Saúl cuando Saúl salió desde una montaña desde arriba le dice Saúl para que veas que no te quiero matar acá tengo un pedacito del manto que te falta y él miró su manto y le faltaba un pedacito y dice pido perdón por haber tocado tu manto pero te quiero mostrar que teniéndote en mis manos yo no te hice daño quiero que sepas que soy noble y que soy leal pase lo que pase y por un rato le duró el amor a Saúl dijo entonces hijo mío gracias por no sé qué pero al rato ya estaba loco otra vez ¿sabes una cosa? él fue leal aún con alguien que no merecía lealtad porque la lealtad estaba en su corazón ¿sabes una cosa? la lealtad es otro de los valores que se pelea muy poco aquí creemos que podemos manejar las cosas espirituales como se maneja el mundo pero lo nuestro es diferente lo nuestro es distinto sea leal leal con su familia sea leal en su matrimonio la Biblia dice la ley dice el que comete adulterio ya sea apedreado pero yo les digo ahora bajo este pacto el que mira a otra mujer y la codicia ya está adulterando en su corazón ya fue desleal desleal sea leal en su forma de hablar anoche conversábamos largamente con mi esposa acerca de lo que es la lealtad de revisarnos de ajustar de limpiar profundamente del ser leal es uno con el otro ser leal es defender aunque la persona no esté es demasiado fácil ser desleales en un mundo tan desleal donde no se valora lo que es correcto tenemos que aprender a tener lealtad primero a Dios y a la gente de Dios y a los que Dios pone donde donde están ahí ¿sabe una cosa? yo quiero activar la unción de Dios para que usted reciba la activación de todos los beneficios del pacto de Dios y 2021 sea el año más grandioso que hayas tenido hasta ahora si estás dispuesto a ser cambiado dígale como David ¿sabe como hacía David con su corazón? él decía examíname oh Dios y revisa sin en mí algún camino de perversidad revícese revícese por dentro pregunto tu máximo amor es Dios amás a Dios amás las cosas de Dios amás su palabra amás estar en la iglesia amás encontrarte con cristianos con cristianas estás cumpliendo ese primer mandamiento amarás al Señor con toda tu fuerza con toda tu alma con todo tu corazón te pregunto ¿tenés un corazón de niño? un corazón noble que actúa de buena fe sin ninguna maldad y sin ninguna doble intención ¿tu corazón es diligente para obedecer corriendo lo que Dios te manda hacer o Dios tiene que rogarte varias veces para hacer algo? ¿tenés un corazón humilde? ¿sos una persona leal? o a veces estás pensando mal a veces somos leales en la boca pero en los pensamientos no aleluya si alguien necesita que Dios haga algo este es su momento si usted descubrió que hay áreas de su vida en que su corazón tiene que alinearse con el de Dios Dios te quiere preparar para años extraordinariamente bendecidos que vamos a tener delante con luchas pero bendecidos el Espíritu Santo está al lado tuyo se está remangando diciendo estoy dispuesto a trabajar con tu corazón estoy dispuesto a trabajar con mi gloria sobre ti pero yo pero él dice no lo voy a hacer no me voy a meter por la ventana como el diablo a veces quiere hacer con nosotros como el acusador se mete sino que quiere saber si alguien está dispuesto no a dejarlo entrar para que él te cambie el corazón sino diciendo Dios estoy dispuesto a trabajar en conjunto yo solo no puedo quiero que cambies mi corazón y voy a ser obediente cuando estés trabajando Señor en mi corazón sé que me vas a decir que comience a hacer tal cosa o que deje de hacer tal otra estoy dispuesto a obedecer la pregunta es ¿estás dispuesta? ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesto usted en su casa? a obedecer a Dios el que necesita que el Espíritu Santo obre con él siga orando con ojos cerrados y usted puede responder en su casa el que necesita que el Espíritu Santo comience a obrar en usted para hacer transformaciones en áreas de su corazón usted reconoce que hay fallas entonces muestre al Señor con una mano levantada yo necesito un cambio yo necesito ajustes yo necesito cambiar cosas necesito cambiar mi fidelidad mi lealtad mi nobleza necesito Señor que actives mi amor por ti necesito que trabajes en mi corazón para que haya humildad lo necesito Señor ahí está Espíritu Santo quiero que mires a cada uno toda la iglesia prácticamente todos han levantado sus manos ahí el Espíritu Santo está y el primer toque que Dios da ahora sobre ti ahí donde estás el Señor se arremangó y te dijo hijo aquí voy y lo primero que Él hace es te abraza te abraza fuerte y te dice no tengas miedo mi misericordia te van a acompañar todos los días no te voy a dejar de amar jamás mi fidelidad estará con Dios contigo y con tus hijos y con los hijos de tus hijos te abraza fuerte y te dice hijo por amor te voy a cambiar a través del amor te voy a cambiar Dios comienza a ministrarte en este momento abre el corazón y deje que el Espíritu Santo lo abrace ahora fuerte 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 ahí está ahí está ahí está ahí está el Señor dice ¿sabe por qué? te abrazo para empezar el trabajo te abrazo porque lo que vamos a ver en cambios es un tema de relación mi trabajo es una cuestión de relación lo vamos a hacer juntos el Espíritu Santo es Dios amo al Espíritu Santo porque Él es Dios amo a Dios ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está voy a quitar toda dureza voy a quitar dice Dios toda atadura voy a sanar las heridas que tenías y voy a darte un corazón nuevo un corazón limpio dígale al Señor quiero que cambies mi corazón ahora Señor porque quiero vivir la plenitud de tu pacto un momento cantamos un momento cántele a Dios mientras usted recibe la revelación de la realidad del Espíritu Santo con usted en su casa hágalo también por favor únase a la canción eso es súmese súmese lo primero que Dios hace con los que piden un cambio de corazón es traer la unción la unción está viniendo sobre ti ahora ahí está ahí está ahí está ahí comenzó ahí comenzó ahí está ahí está la unción ahí está la unción crea en mí oh Dios un corazón limpio Señor queremos la nobleza crea en mí oh Dios un corazón limpio y que un espíritu noble me sustente y renueva un espíritu dentro dentro de ti uy Dios te está trayendo a la pureza la integridad a la santidad y renueva un espíritu dentro dentro de ti Dios le está dando fuerza a tu voluntad para hacer su voluntad dame un corazón conforme conforme al tuyo dame un corazón conforme al tuyo Señor que tu sangre fluya en mi corazón Dios dice lo haré lo que hoy estás buscando te va a transformar pero también va a bendecir a tus hijos y los hijos de tus hijos por generaciones de verdad necesito un corazón levantado necesito que me dé su corazón conforme al tuyo sigue la melodía yo te elegí hoy de la gente común para que seas reina para que seas rey hoy hoy Dios activa esa unción sobre vos ahora y te unjo con mi aceite santo Dios dice con mi mano te mantendré firme y con mi brazo poderoso te haré fuerte tus enemigos no te vencerán ni te dominarán los malvados aplastaré a tus adversarios frente a ti y destruiré a los que te odian hija hijo mi fidelidad y mi amor inagotable te van a acompañar siempre voy a darte autoridad y voy a extender tu gobierno sobre el mar y tu dominio sobre los ríos bajo este pacto podrás declarar tú eres mi padre mi Dios y la roca de mi salvación te daré la primogenitura te daré el doble bendición que a los demás te daré los derechos de la primogenitura te haré la reina más poderosa de la tierra el rey más poderoso de la tierra te amaré te daré mi bondad para siempre mi pacto contigo nunca tendrá fin hija hijo me voy a ascurar de que tengas heredero tu trono será interminable como los días del cielo en cada generación habrá alguien sentado en el trono testificando a los demás en tu descendencia siempre habrá reyes en tu descendencia siempre habrá reyes y aunque ellos fallen y dejen de obedecer mi ley los voy a corregir los voy a castigar pero te prometo te prometo te prometo que jamás dejaré de amarte ni a ti ni a ellos jamás dejaré de cumplir la promesa que te hice Dios de toda fidelidad Dios de toda fidelidad Señor donde hay alguien tan poderoso como tú Señor tú eres completamente fiel aleluya 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 hoy estás marcando el ritmo de tu vida el destino de tu vida se está estableciendo porque decidiste tener un corazón como el de él padre yo oro y bendigo ahora cada uno en el nombre de Jesucristo bendigo su vida su casa su familia bendigo su hogar bendigo Dios mío ahora cada uno en el nombre de Jesucristo cúbrelo con tu gracia cúbrelo con tu poder cúbrelo con tu fuego ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está Señor viene la unción de la transformación no es instantánea es un proceso en el que tendrás que acompañar a bajar esforzarte y dejar que Dios lo haga contigo hoy es el día del cambio dile al Espíritu Santo aquí estoy Señor quiero hacer tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro que el abrazo de Dios se mantiene que el río de Dios viene sobre ti y dice el Señor como le dijo a Jacob no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he prometido no te dejaré hasta que no haya hecho contigo con tu casa con tu familia todo lo que te he prometido lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret aleluya y los que están en el pacto de Dios los que están bajo el pacto de la sangre los que están bajo el pacto del Evangelio de Jesucristo me dicen un buen amén hacen ruido para Él en su casa glorifique a Dios usted está bajo el pacto y los que están